Este sábado 14 de noviembre, se revienta la jican de Macumba Latina, con el Rey Tulide. Te dejo sus tigueras y yo con mis palomas y le voy a dar trance. El Rey Tulide. De esta vaina yo sé, de esta que sé yo. Sábado 14 de noviembre, el espectáculo del más duro del merengue. Tulide. Anótalo, sábado 14 de noviembre, en Macumba Latina, el Rey Tulide. Boletos a la venta, en Caribbean Liquors y Franklin City. ¡Gracias!